¡Paco! El público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. ¡Méffis! ¡Vidaldo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Creo que justo porque estamos dominando el partido y me parece que esta diferencia va a ser definitiva. ¡Ahí viene imposible fallarla, Paco! Bueno, bueno, Manolo, lo que hemos visto de todo, pero sí una situación clarísima de gol.